Deportivos o elegantes, grandes o pequeños, estadounidenses o británicos, con el nombre de un famoso o diseñados por uno de ellos, los bolsos de mano vuelven locas a muchas mujeres y algunos con precios de varios miles de euros dejan de piedra a los hombres. Tenemos clientas fijas, algunas incluso son fieles a una marca en concreto. Parece increíble, pero estas mujeres vienen cada mes o cada dos meses a comprar un nuevo producto de la misma marca o compran su modelo favorito en un segundo o tercer color. 180.000 personas acuden a diario a los grandes almacenes berlineses KDB. Una de las plantas más visitadas es The Loft, repleta de bolsos, zapatos y accesorios. Este nuevo departamento con 2.500 modelos de bolsos se abrió el pasado año para dar respuesta a la creciente demanda. Los bolsos son una tentación para muchas mujeres. Los bolsos, como los zapatos, no están supeditados al peso. En realidad, no es que una se sienta frustrada por comprar una de tamaño grande. No solo los comerciantes, también los medios dan cuenta del gusto por los bolsos. Revistas de moda como La Vogue Alemana publican regularmente reportajes especiales sobre el tema, ya que cada temporada aparecen nuevos bolsos. En los años 90 se acuñó el término de Eat Bag para los bolsos más modernos y solicitados. Algunos de los primeros Eat Bags fueron el bolso Baguette Fendi y el Speedy de Louis Vuitton en sus diferentes ediciones especiales. El bolso es para la mujer lo que sería un reloj caro para el hombre, algo que una quiere permitirse. Un bolso hace sentir que se posee un objeto especial que se puede llevar por ahí y enseñarlo. A menudo se lleva delante del cuerpo como para que todo el mundo lo vea. Quizás sea simplemente un símbolo de estatus. Estos símbolos de distinción se pueden apreciar también en la exposición de bolsos en el Museo Nacional de Baviera en Múnich. Esta cartera del siglo XVI fue de las primeras que se llevó por encima de la ropa, es decir, a la vista. La exposición sobre 500 años de historia del bolso atrae a tanto público, especialmente al femenino, que ha sido prolongada. Cesto o bolsita confeccionada a mano, del siglo XIX o del XX, la cartera fue todo menos práctica. Los bolsos fueron pensados para guardar y llevar consigo objetos personales y se convirtieron ellos mismos en objetos muy personales. También los dos modelos de carteras mundialmente más famosas se exhiben en Múnich. El 2.55 de Chanel de 1955 sigue siendo un superventas. Este otro, el Kelly Beck de la casa francesa Hermé, toma el nombre de la actriz Grace Kelly. Su precio, a partir de unos 5.000 euros. Para este bolso hay incluso una lista de espera y no se trata de una estrategia de marketing, como sospechan algunos críticos. No hay muchas personas que puedan confeccionar estos bolsos. El segundo factor es la materia prima. Cuanto más valioso y más exótico sea el cuero utilizado, más se demorará la confección, por ejemplo, de un bolso Kelly de piel de cocodrilo. El bolso, símbolo de distinción, accesorio de moda, recompensa para una misma y forma de expresar la personalidad. Pero, ¿por qué, salvo excepciones, solo para mujeres? En la época en que estos bolsos de aquí, estilo Pompadour, se convirtieron en accesorios de moda y las mujeres comenzaron a utilizarlos como adorno, los hombres dejaron de usarlos. Anteriormente, también utilizaban carteras de casa con lujosos bordados, pero en el siglo XIX eso se terminó. A lo sumo, utilizaban una cartera para documentos o un monedero para guardar en el bolsillo. En el siglo XIX, el bolso se fue convirtiendo en un accesorio femenino. Pero una mujer no debería tener remordimientos de conciencia al comprarse una cartera cara. Algunos de estos ejemplares de lujo son una verdadera inversión, cuyo valor aumenta con los años. Algo que incluso los hombres pueden entender.